¿Qué es la ley de ingresos? Propone la manera en que se gastarán los ingresos del país para beneficio de los mexicanos. No obstante, la propuesta para el año 2012 es retrógrada, centralista y no fomenta el empleo. Más bien, fomenta la pobreza y busca ser utilizado a favor de Acción Nacional en las elecciones del próximo año. Como es el caso de la disminución de 20 mil millones a telecomunicaciones y transportes o la reducción de 10 mil millones al campo. Por otra parte, Calderón pretende implementar una política centralista que pone en jaque a las entidades federativas y a los municipios, pues reduce el Fondo Metropolitano en más del 80%, los Fondos contra Desastres Naturales en un 50% y elimina todos los programas de cultura y fomento al deporte de los estados y del Distrito Federal. La propuesta de Acción Nacional promueve la pobreza, como les decía, pues plantea importantes reducciones a rubros como vivienda rural y apoyos a discapacitados en transporte y etiqueta 12 mil millones de pesos menos para ganadería, agricultura y pesca. A lo anterior se suma que la propuesta de Acción Nacional plantea aumentos del 60% a programas sociales que el gobierno federal maneja directamente y elimina más del 60% que apoyan a los estados y al Distrito Federal. Lo anterior hace notorio que el presidente Calderón y su gobierno buscan utilizar los programas sociales para favorecer a su partido. Durante los siguientes días el presupuesto será el centro de las discusiones en San Lázaro y dependerá de los diputados federales aprobar un proyecto que realmente atienda a los intereses de la sociedad y no solo a los de un partido político. Los diputados del PRI analizaremos de manera cuidadosa cada uno de los rubros del presupuesto con la finalidad de etiquetar recursos suficientes para los estados del país. Muchas gracias. Soy su amiga Carolina Vigiano y les deseo una excelente semana. Muy buenos días, amigos de la semana, un diario de circulación nacional. Soy su amiga Carolina Vigiano y les deseo una excelente semana. Gracias. 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 Gracias.